Independiente se separa de Daniel Quintero Movimiento Pública burla en contra del exalcalde Un mensaje en la cuenta que la colectividad tiene en la red social X deja entrever que hay problemas en las huestes de Daniel Quintero, quien después de la alcaldía se desapareció de la ciudad. Después de conocerse que el Consejo de Estado anulara la personería jurídica de Independientes como partido político, en la cuenta oficial de este movimiento se publicó un mensaje con un video, en el que a modo de burla público imágenes del exalcalde y de algunos de sus aliados e integrantes de esta colectividad, como el concejal Juan Carlos Upegui. Él es candidato a la gobernación, Esteban Restrepo, o de Juan Pablo Ramírez, es secretario de varias dependencias en la alcaldía Quintero. Le puede interesar, con un sonido de fondo, que se utiliza recurrentemente en mensajes de luto a delincuentes muertos en Medellín, se mostraron fotografías y videos en los que Quintero hace algunos actos que en su momento le llevaron a críticas y burlas como la caída de un computador portátil en una entrega de los computadores futuro, el video del cambio en primera, por el cual estaría cerca de tener una inhabilidad política o hasta una foto enviando un mensaje obsceno con el texto de Descanse en paz, Independientes 2019 a 2019. El video, a su vez, estaba acompañado por el siguiente texto, Meras risas, meros recuerdos, que lástima que te hayas desviado de los principios y objetivos originales. Ahora sí, Independientes, sin jefes, ni partidos políticos, como siempre debió ser. Esta situación se presenta, además de la decisión judicial, en medio de varias polémicas y divisiones con los miembros de la colectividad, como lo sucedió con quien fuera candidata al consejo por este movimiento, Ana María Valle, quien además fue secretaria de Medio Ambiente en la alcaldía de Daniel Quintero. Valle manifestó que si aportó recursos a la corporación, el futuro se parece a nosotros, con la cual se buscaba financiar el proyecto político de Daniel Quintero, pero aseguró que desconoce la finalidad de los aportes entregados por secretarios y contratistas. Yo realicé el aporte, porque el futuro se parece a nosotros es una frase que se usaba mucho en el contexto del movimiento Independientes. Al momento de recibir la carta fue que muchos hicimos la donación, sin saber si eventualmente estos recursos iban a ser destinados a fines distintos. Cuando realicé la donación y escribí al número de WhatsApp que decía la carta, nadie me respondió nada, aseguró. Esta situación y las internas generadas dentro de esta colectividad, cuyo líder natural es Quintero, no harían rendir al exalcalde en su aspiración por participar en la contienda rumbo a la presidencia de 2026. Tras la decisión del Consejo de Estado, el exalcalde expresó en sus redes sociales, contra viento y marea, pero con Dios por delante. Aquí no nos rendimos. Saldremos a las calles a buscar las firmas que sean necesarias para participar y ganar las próximas elecciones presidenciales.